Muy triste se encuentran los ciudadanos de la calle 21 del barrio Luz Eduardo Cuellar por la muerte de esta joven María Ángel. María Ángel, una joven alegre, muy querida por toda su familia y amigos. Salió una mañana del domingo 2 de octubre a divertirse de paseo en el Pozo García con sus amigos y lamentablemente un remolino le arrebató la vida. Se fueron de paseo al río García allá en el río, de pronto ella como que hay como un remolino y ella se tiró y de pronto la envolvió y se golpearía con alguna piedra, cualquier cosa y entonces no pudo salirse y los que estaban con ella la trataron de ayudar pero no pudieron porque el remolino tenía muchas cosas. Se la llevó. De Parranda Radio, Vallenato 24-7 María Ángel era hija de Yolima Sarmiento y Luis Bermúdez, quien se encuentran recluidos en la cárcel de Rihuacha, hasta donde llevaron el cuerpo de la joven para que su padre pudiera verla por última vez y darle su despedida. El próximo 24 de octubre cumplía sus 25 años, día que será muy triste para toda su familia, en especial para sus padres y hermanos. María Ángel también deja a Emir Yesid, un niño de tres años de edad. Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado. No nos dañemos en las cercanías de la desembocadura del río Ranchería y el mar para que no corras peligro. Soy de la tierra, soy de la tierra donde nace el sol. Todos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Mari, como cariñosamente la llamaban, tienen una profunda tristeza y lamentan este suceso. Mari es una persona alegre, contenta, muy humilde, sencilla, siempre con su alegría, una sonrisa en su cara por todo, presta para todo. Cuando uno le dijera a Mari, ahí estaba Mari, para todo, para todo. El orgullo de su casa, porque esa alegría que María Ángel siempre mantenía, María Ángel era una persona que todo el tiempo la gente decía a Mari, ella no decía no, nunca, en ningún momento, María Ángel, desea, ¿no? Ventura Store, estampados para toda la familia. Síguenos en Instagram como Ventura1Store8. Con música de Calén Morales fue recibido el cuerpo de Mari Ángel en su casa donde es velada y se espera darle sepultura a las 4 de la tarde en el cementerio central de Río Hacham. ¡Gracias!